hoy si como que esperame nada que esperarme ahorita vamos a me siento feliz porque estoy en el salvador yo vengo de francia a italia de cocinar un poco así como que trabaja la ley espérate de aquí no es que yo soy salvadoreño pero yo voy a representar allá hice una salsa de crema la verdad que es muy venimos venimos acá a el salvador porque nosotros somos primero y segundo lugar no la verdad que el color naranja ahorita estamos vestidos pero ahorita porque como somos porque fue eso es porque nosotros me estamos mitad española mitad salvadoreña bueno chicos estamos aquí para una causa claro claro no sé qué causa pero no a haber una ocasión muy importante ocasión bien especial camarada especial ahora estamos aquí reunidos porque tenemos algo muy importante muy importante y ya dijeron que podemos decir no va todavía no 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 solo sé que aquí vamos a cocinar yo veo a las bichas aquí con volado esto listas a mí me hace que estos dos chefs que están aquí le van a dar clases de cocinar miren cómo me voy a presentar nosotros nosotros no crees que lo grabamos tenemos un título tenemos un título no esto tienes que ganártelo como no ahí entra ah que si ah que si ah que si te lo ganaste cuando hiciste lo no 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 viste esto me lo gané yo ¿sabes por qué? en Estados Unidos pollo a la naranja ¿es premio para los mejores o para los peores? no para los mejores yo creo que los peorcitos claro mira de que chivo fuera que que chivo fuera que algún día hiciéramos un master hey el cerdo sácalo sácalo no le digo espérate son los mejores esto les había olvidado poner el conchero no 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 gracias por decirlo yo ya no puse a descongelar ya no les ayudó porque no habían estado no van a ocupar eso también menos más que los buenos chefs le digo allá ¿cuál es la descerta? no dale no dale no obvio yo ya me siento bien ahogado ya con esto pero ni modo somos profesionales tenemos que darle elegancia a nosotros tienes que dar buena presentación ajá Nayeli ¿estás preparada para todo esto? si si de verdad ya llevo casi siete años siete años siete años es una tradición donde necesito comer ah bueno bueno para comenzar vamos a decir las parejas cada quien puede decir su pareja ahorita este si yo creo que este huele 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 y yo tengo quien le tocó como dale por eso que todo le voy preguntando así también y a usted con quien le tocó con la a la y a usted sapito con mi chiquito mi chiquito y a usted con el chef miguel niño con la norma con baldo esa receta va a estar buena se corta lo que dieron allá las clases que teníamos donde hay amor la cocina fuye no acordate lo que dijeron donde hay amor cenizas quedan no porque se les quemó no no si cocinas con la persona que donde hay amor vas a hacer la comida con amor no se les quemó allá a una persona que botan a fuego es cierto estamos en el mes del amor y de dar y compartir armonía a la navidad la navidad tenemos que dar compartir y no sé qué más pero no tienes no tenemos que pelear porque ahora es un día donde nosotros tenemos muchas gracias por frente que ahora estamos ahora estamos allí en la grama y yo voy a traer una silla de la esquina de la esquina de ya una silla para sentarme yo a pido que a sentarme la vez y que se siente y yo me quedo viendo y solo a pelear iba con él y digo yo en la mente y digo yo paz y armonía paz y armonía no porque el pelo lo hubiera agarrado a ti como ayer en la película como ayer en la película ay no solo estaba cantando pero estaba chiva a mi me gustó a mi me gustan esas películas ahora que dijiste que la serie la vamos a hacer que cantando si obvio cantando si podemos cantar ah este si es un diálogo así hola besi como estas llego el momento casi ya a 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 con todo se arregla con salsa inglesa y salí y consome y ya así dijo pero lo bueno es que trajimos todo nosotros estamos encantados de lo que vamos a hacer si o no si pero gran bote de salsa negra no esa era salsa de ostra si como 23 dólares valía el bote pero y los dios solo para una vez que lo vamos a ocupar ah si claro pero como pero como yo soy del mar ya fui a pedir yo ostras si ostras le vamos a poner ahí ustedes sus ingredientes más difíciles que lleva que les costó encontrar también la manga pastelera y solo eso manga pastelera mango manga una cosa que se ocupó como para hacer turrón una bolsa es así nomás se puede hacer lo que nos contó ayer también en la facultad de maipa la boquilla que es eso la maicena es es si ya la conocemos como maicena no a mi me tengo que llamarle a allá le dicen grano de maíz en polvo como es la mamá la mona me hizo que le llamara a mi papá preguntando de que era eso es que es que yo afligido que mira yo me encontraba este bolado y el pey salía y esto lo voy a ocupar en la tarde yo una bolada de un paro de ojo y lo voy a cortar va a hacer va a hacer y cuando las mujeres cuando las operan que hay por ejemplo la alondra la alondra le hacen estas cosas así con rodillo pero no con eso pero si sepas no es obvio que no es con esto y ya es algo parecido con cosas de madera es mejor y más que esa camisa utilizaron con y sugar utilizó cuando lo llenaron de cac de vaca mira vey cuál es tu ingrediente que te costó